... ... ...vamos a ir hasta la presentación, una presentación muy esperada por todos aquí también en Sanlúcar de Barrameda. Se conocía ayer a las tres personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar ese próximo 5 de enero aquí en la cabalgata de la ilusión en Sanlúcar de Barrameda. Ellos son Enrique Román que encarnará a Melchor, Agustín Jiménez que encarnará a Gaspar y Aurora Fernández que encarnará a Baltasar en esa cabalgata. Nosotros desde aquí muy orgullosos por supuesto de que nuestra compañera de los informativos ese día esté repartiendo ilusión para los más pequeños y desde aquí también la apoyaremos como siempre. Así que vamos a ver, la presentación oficial tenía lugar ayer por la tarde en el Salón Rojo del Ayuntamiento, ahí lo tenéis. Buenas tardes, pues para mí es un honor por segundo año como alcalde poder presentar a las personas que van a encarnar este año a los Reyes Magos. Y tengo que decir que el primer año quiero agradecer la labor que realizaron tanto Manolo como Antonio como Paco y que pusieron en listón muy alto. Y yo dudaba y lo digo de verdad que este año encontráramos a sanluqueños, sanluqueñas tan comprometidos, tan trabajadores, tan solidarios y que desde hoy prácticamente dejaran toda su vida para dedicarse a esta campaña de la Navidad. Pero sé que hemos acertado, presidente Carmelo, porque tenemos este año y quiero presentar a Melchor, que lo va a encarnar Enrique Román. Una persona que viene del mundo de la educación, del deporte, pero que en los últimos años lo conocemos desde el mundo del asociacionismo con el círculo artesano. Una asociación de más de 100 años y que además este año va a recibir la insignia de oro en la ciudad. Lo hacemos también con Gaspar Agustín, que es un joven arquitecto de los que llevan muchos años trabajando para que Sanlúcar se desarrolle y que progrese. Pero que ha entendido que en momentos difíciles y complicados como este, todo, no solo desde el mundo político, sino todos los ciudadanos tienen que aportar su grano de arena. Y ha comenzado trabajando en una asociación solidaria, que desde aquí también agradezco. Y como no, a Aurora, que este año va a ser Baltasar, que es una joven periodista sanluqueña, que la conocerán porque es la cara de la televisión pública. Esa televisión que lleva tantos años llevando todo lo que ocurre en Sanlúcar a nuestras casas, pero que también tiene una gran relación con el mundo del deporte, del deporte base, en el que realmente se aprenden valores y se educa en compañerismo, en solidaridad y en trabajo. Y si hablamos de trabajo y equipo, pues Ester, la cartera real este año, de la mano de los velenistas, que gracias a ello también tenemos que entender que podemos realizar una magnífica campaña de Navidad. Pero también durante todo el año colaboran con el Ayuntamiento y con Sanlúcar y la estrella de Oriente, Carmen, que es una joven que también ha colaborado con nosotros en el carnaval y en todo lo que se le pide. Que trabaja muy duro por esa ilusión que es el mundo de la moda, pero que sin olvidar los estudios. Pero entiendo que difícilmente nada de esto sería posible sin la labor que realiza la Orden de los Reyes Magos. Hoy aquí nos acompaña a su presidente, Carmelo, al que quiero felicitar, porque trabajan durante todo el año en ampliar esta gran familia en la que se ha convertido la Orden de los Reyes Magos, pero sobre todo en un objetivo común, que esa noche todos los niños y niñas de Sanlúcar mantengan sus ilusiones, sus esperanzas, pero sobre todo en que ningún niño y ninguna niña de Sanlúcar se quede sin juguete. Así que muchas gracias a todos. Sé que ya estáis trabajando, pero desde hoy hay que redoblar los esfuerzos. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Bueno, por mi parte quisiera dar la enhorabuena a los tres Reyes Magos que este año han sido elegidos para encarnar sus papeles, a la cartera y a nuestra Estrella de Oriente. Decirle que a partir de ahora están en sus manos dos cosas importantes. La primera, que es la fundamental y por la que en la Orden de los Reyes Magos trabajamos, que es que ningún niño el día 5 de enero se quede sin juguete. Y el camino va a ser duro, tenemos que trabajar mucho, muchas actividades, muchas horas, muchos esfuerzos, pero tienen también el apoyo principal de la Orden, que vamos a estar siempre apoyándolo para que este año haga un trabajo como todos estos años se han hecho anteriormente. Y después, el más bonito, que es llenar de ilusión el día 5 de enero a Sanlúcar, para que la ilusión de estos niños nunca se pierda y la magia vuelva a sus casas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, pues decir que es todo un privilegio, la verdad, el poder representar en tu ciudad, en tu pueblo, pues lo que significan los Reyes para toda una ciudadanía y especialmente para los críos, ¿no? Pero todavía es mucho más privilegio, es todo un honor cuando te cuentan cómo te eligen y cómo te nombran, ¿no? Porque en épocas anteriores el concepto que se tiene, o por lo menos yo así lo tenía, tradicional es que aquel que podía, aquel que tenía caudales, como se decía antiguamente, pues podía ser rey porque al final caía sobre su economía. Aquí te eligen con una lista enorme que me han comentado, enorme, de nombres, de candidatos, de gente, todos los miembros de la orden aportan, y si te eligen entre tantos, pues la verdad, algo habrás hecho bien, ¿no? Es verdad que me siento un poco mayor aquí rodeado de tanta gente joven porque tengo unos compañeros de viaje muy jóvenes que espero que se fijen en las canas que llevo, ¿no? Para que me respeten un poquito, pero francamente ya digo que es todo un honor y un privilegio formar parte probablemente de los periodos de la época o de las acciones de una ciudad pues más bonitas, más hermosas que existen, ¿no? Que forma parte de esta aventura que es que ningún niño se quede sin juguetes en tu ciudad. Así que muchas gracias y espero que entre todos nos ayudéis a llevar esto de una manera lo más plácida y lo mejor posible. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como no, agradecer a todos los miembros de la orden, representados aquí por Carmelo, por su presidente, el que me hayan pensado en mí como rey mago para este año. A mí la verdad que me ha cogido una noticia totalmente inesperada cuando me la dijeron, me llené de ilusión, de ganas de trabajar y con el paso del tiempo un poco fue cayendo la responsabilidad de todo lo que significa el trabajar en una campaña que se hace dura, que hay que dedicarle mucho tiempo, pero que tiene un fin tan bonito, ¿no? Solo me queda agradecerles a ellos la confianza, el decirles que, bueno, que intentaremos crear un equipo de trabajo que se suma al que ya existe en la orden, que eso es lo más importante que tiene todo esto, que ya hay un equipo consolidado, que trabaja, que te apoya, que te ayuda y que te guía en todo este camino, que es verdaderamente importante para conseguir que el único fin que merece la pena, que es que el Día de Reyes, todos los niños estén en las mismas condiciones y se sientan iguales y tengan su mismo regalo en un día tan importante para ellos, ¿no? Y ofrecerles eso, mi trabajo. Otra vez, una vez más, remitirles mi agradecimiento y que, nada, para que pondremos todo de nuestra parte para que esto salga adelante como siempre ha salido hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también agradecer tanto a Carmelo, en representación ahora mismo de la Orden de los Reyes Magos, como al Ayuntamiento, al Alcalde, a la Delegación de Fiestas, por confiar en mí, no solo para encarnar, en este caso, al rey Baltasar, porque encarnarlo el día 5 de enero, creo que con el objetivo que nos propone la Orden, es casi lo menos importante, sino para conseguir ese objetivo, que ningún niño se quede sin juguete, porque yo creo que los que me conocen saben que me educan unos valores del deporte, los valores, en este caso, del baloncesto, el trabajo altruista, el trabajo en equipo, el compañerismo, eso es lo principal en una campaña así, tenemos un objetivo, que ningún niño se quede sin juguete, como tenemos en ese objetivo durante todo el año en nuestro club de baloncesto, que es el objetivo de educar a esos niños, de enseñarles, de concienciarlos, y ningún niño se va a quedar sin juguete durante este año, el próximo 6 de enero va a ser mágico para todos los niños, para toda la ciudad, el día 5 de enero, por supuesto, también, pero el objetivo se va a cumplir, el trabajo en equipo está hecho, está garantizado, tengo buenos compañeros, que estoy segura que me van a ayudar, tenemos detrás a la Orden de los Reyes Magos, que también ya conozco de sobra, que va a estar con nosotros, a la televisión, que por supuesto también le doy las gracias, porque sé que no va a dejar que esa promoción y esa campaña de que ningún niño se quede sin juguete, sea en balde durante estos tres meses, así que muchísimas gracias, y el objetivo está ahí, pero se cumplirá. Hola, buenas tardes, agradecer al Ayuntamiento y a la Orden de Nuestra Majestad de los Reyes Magos por mi nominamiento como Estrella de Oriente, que será un orgullo para mí poder trabajar con ellos todo este tiempo, de aquí hasta el 5 de enero, con la campaña de que ningún niño se quede sin juguete. Muchas gracias. Buenas tardes, y me repito, como todos mis compañeros, agradecer tanto a la Delegación de Fiesta como a la Orden de los Reyes Magos, el honor de ser, en este caso, la cartera, la mensajera de llevar toda la elección de esos niños a mis tres compañeros que representarán a los Reyes Magos, y desde aquí, pues, lo mismo, que estamos todos dispuestos a trabajar en que ese día ningún niño se quede sin juguete y llamar al pueblo de San Lucas para que colabore y, entre todos, hagamos posible que ese día se cumpla la elección de tantos niños del pueblo. La programación prácticamente va a ser la misma que hemos estado haciendo estos años anteriormente. El día 7 de noviembre, cuando hagamos la presentación, la coronación de los Reyes, pues, se hará también público todo el calendario de actividades que vamos a hacer, excepto la fiesta de Halloween, que la hicimos el año pasado por Pineda Barambé, y va a ser el día 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza de Toros, con la fiesta de disfraces para los niños y el túnel del terror, y ya el día 7 de noviembre, pues, presentaremos el cartel del Festival Taurino de Así Canta San Lucas Navidad y el partido de fútbol. ¿Qué significa? Pues, yo creo que muchas sensaciones a la vez, porque al principio casi no me lo creía, bueno, Carmelo puede corroborar que casi no, que no me lo creía, porque, no sé, no me esperaba que yo pudiera ser, en este caso, una persona que llegara a representar a un rey mago y la ilusión que conlleva para muchos niños en la ciudad. Yo siempre he tenido esa ilusión, a pesar de mi edad, yo siempre pienso que los reyes magos están ahí, que son magos, y que el mes de enero lo hacen inolvidable para los niños, para los mayores y para todos. Entonces, yo creo que, después de tantos años en la televisión, hemos ido conociendo poco a poco el trabajo de la orden de los reyes magos, y era un trabajo que Miguel Rabello, en este caso, porque Carmelo estaba pero ya en un segundo plano, estaba Miguel Rabello, era el que poco a poco me iban metiendo ahí en esa orden para, mira, los regalos, la cueva como nosotros le conocemos, hay que conseguir, hay que promocionar en la tele, y poco a poco me fui inculcando de esos valores que tenía la orden. No me esperaba llegar a estar en un primer plano, pero la sorpresa yo creo que mejor imposible. El año pasado lo viví gracias a Antonio Fernández, mucho más en primera persona, que también desde aquí, que sé que está por ahí en un segundo plano, le doy las gracias, y este año, por supuesto, pues a colaborar, a dejar el tiempo que tengo entre la televisión, el baloncesto, y ahora para mí el tercer pila, que es la orden, que ellos saben que me dejo la piel y que lo voy a hacer hasta el 6 de enero por la mañana, porque la ilusión que voy a tener yo ese 6 de enero va a ser para todos los niños. ¿A quién fue la primera persona que te votó ya por favor? La primera persona, mi madre. Lo que pasa es que había un pajarito por ahí que se había adelantado un poco, y no pude ser casi la primera, pero se lo dije a los dos, a mi padre y a mi madre a la vez, llegué a casa y se lo conté. Mi madre ya lo sabía y mi padre, que es un poco más serio, pues se quedó un poco como mirándome en plan, a ti te hace ilusión, y dice, pues cuenta con el club, con nosotros, y para adelante. Es importante, es una muestra del trabajo que se hace en Sanlúcar, y que además es un pueblo solidario y colaborador, porque son insignias de oro, por la labor que realiza en este caso el Círculo Artesano, durante, ya digo, desde 1904, en pos del asociacionismo, es un foro y un centro en el de debate político, en el que también podemos ver cocina, podemos ver de todo, porque día a día trabajan, pero especialmente esa implicación que están teniendo con un proyecto, pues importante para Sanlú, con un proyecto de presente y de futuro, como es de la primera vuelta al mundo, y como no, la orden de los Reyes Magos, porque ya el año pasado se los pude decir, se los pude anunciar, hace una magnífica labor, en el que cabe toda la ciudadanía, y en el que se han convertido en una gran familia, una gran familia que llena los corazones de los niños, de las niñas, de ilusiones y de esperanza. Se cuida al máximo, y hay que alabar, y siempre lo digo al delegado de fiesta, esta decisión de que es verdad que cada uno tiene su protagonismo, y ceder el protagonismo a otros colectivos no es fácil, Jesús lo entendió desde el primer momento, y entendió también el mensaje que di desde el primer día, solo no podemos, y cuanto más seamos colaborando, trabajando, lo vamos a hacer mejor, y este es el ejemplo. Comenzamos a trabajar junto con la orden, junto con los velenistas, en las campañas de Navidad, desde hace algunos años, y el resultado es evidente, había una gran mejoría, y sobre todo el principal resultado, es ese objetivo de que los niños y niñas de Sanlúcar disfruten ese día, y que tengan un juguete en sus casas. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener, ole, ole, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber, ole, ole, Holanda, ole, Gracias por ver el video